Los cielos claros Los cielos claros El esplendor de una vida al nacer Y una luz, un son de gloria Resuena en nuestro corazón Delante de Él nos rendimos Es todo por Él, todo por Él A Él la gloria es para siempre Es todo por Él, todo por Él En oración, Su palabra seguiremos Un solo cuerpo rendido a la misión Y nuestra voz, un son de gloria Quebrantará la oscuridad Delante de Él nos rendimos Es todo por Él, todo por Él A Él la gloria es para siempre Es todo por Él, todo por Él A Él se honra gloria y dolor Que el reino del Señor Ser nuestro corazón por siempre A Él se honra gloria y dolor Que el reino del Señor Que el reino del Señor Ser nuestro corazón por siempre A Él se honra gloria y dolor Que el reino del Señor Ser nuestro corazón por siempre Delante de Él, delante de Él Nos rendimos Es todo por Él, todo por Él A Él la gloria es para siempre Es todo por Él, todo por Él Es todo por Él, todo por Él Es todo por Él, todo por Él A Él se honra gloria y dolor Que el reino del Señor Que el reino del Señor Sea nuestro corazón por siempre Amén 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 Amén